Buenas noches, qué tal, cómo están? Bienvenidos a la clase de esta noche para todos los que ya están por ahí conectados y para aquellos pues también, verdad, que en los próximos minutos se van a ir por ahí incorporando. Bienvenidos. Iniciamos hoy lunes 17 ya de octubre. Iniciamos lo que es la segunda sección ya de este curso de Excel básico. Ya terminamos la primera sección, la primera semana, verdad? Espero que todos por ahí hayan al finalizar la primera semana hayan ido a ver su progreso para que tengan la oportunidad de ver cómo ahí les va a ir surgiendo su nota, verdad? Cómo ahí se va llenando esa parte del progreso donde siempre les comenté desde el inicio que ahí es donde se evalúa su nota, o sea, el 80 por ciento como mínimo de aprobación del curso, verdad? Para que ustedes puedan obtener su diploma. El día de ahora surgía por ahí en el grupo, verdad? De WhatsApp. Alguien comentó que le habían dicho que en un curso de 9 a 10 lo que no comentaba era si era de Excel o era de inglés porque hay varios cursos en línea, verdad? También hay cursos de Excel, verdad? Nivel intermedio, nivel avanzado en diferentes horarios. No sé si esta persona que preguntaba por ahí el nombre no aparece, solo aparecía con el número. No sé si esta persona ya estará por ahí conectada en la clase, pero decía que si alguien le podía confirmar o explicar si tendrían que enviar las tareas de la semana, porque le habían comentado que en el curso de me imagino que de horario de 9 a 10 PM, dice están enviando tareas. Entonces, yo esto ya lo había, este tema ya lo habíamos tocado desde el inicio, verdad? Yo les había comentado que también escuchaba decir que enviaban tareas, pero al menos a mí no me han dado un número de teléfono, un número de correo a donde se les haga enviar las actividades que ustedes realizan, verdad? Por eso yo les dije únicamente, pues descarguenlas y las van por ahí guardando y en el momento que se comuniquen los administradores de los grupos y de los cursos, pues entonces usted ya tiene todas las plantillas trabajadas y las envía, verdad? De lo contrario, pues yo les dije, no sé de más información, siempre surgen ahí algunos comentarios que se les escriben pidiéndoselos y les escriben a unas personas, sí, a otras, no, siempre se da eso, fíjense, no sé si se confunden si son de inglés o qué es lo que sucederá, pero este, pues hasta el momento lo único que se maneja es la nota del, de los laboratorios. Entonces, este, ahí no nos quedamos, verdad? Y yo creo que no está conectada la persona que tenía esa interrogante porque las demás, verdad, que están ahí desde temprano conectadas, recordarán que yo ya les había explicado todo eso. Iniciamos este, la segunda sección, verdad, con el tema de este que nos corresponde este día, que son las referencias relativas y absolutas. Esto es bien importante entender en Excel a qué se le llama una referencia relativa o absoluta, ya que más adelante vamos a entrar al tema de lo que son las fórmulas y la función. Para el día de mañana trabajamos lo que son los formatos condicionales, que también es bien importante dentro de Excel aplicar formatos condicionales de acuerdo a una condición. En Excel, cuando nos dice condicionales, funciones condicionales o formatos, pues se refiere a criterios o a condiciones que nosotros vamos a establecer. Mañana también tenemos laboratorio. Mire, esta semana, pues si no tenemos ninguna suspensión por A o B situación que se dé en el país, verdad? Pues estaríamos terminando clases el día jueves. Mañana vamos a hacer ya el primer laboratorio en donde se habla acerca de las referencias. El día miércoles estaremos trabajando con lo que son la definición de nombre de celdas y rango de celdas. Aquí ya iniciamos lo que es el trabajo con algunas funciones. Y el día, también el día miércoles tenemos el laboratorio que sería el 2.2 de la sección 2, el laboratorio 2. Y terminamos el día jueves iniciando ya con lo que son las fórmulas y las funciones básicas. Igual ahí voy a estar yo pendiente de cada día, verdad? Si tenemos plantilla para trabajar o no. Este día jueves también tenemos que hacer el laboratorio de medio curso que ya les había comentado. Es un laboratorio un poquito largo. No recuerdo si tiene 8 o 14. Este se encuentra él solo en esa cinta. Vamos a ver. Está un poco lento por aquí el acceso a internet. De hecho, temprano hubo por ahí un rato un corte de energía. Lo bueno que rápido se habilitó de nuevo, verdad? Aquí está, miren, el examen de medio curso. Vamos a ver. Ah, tiene únicamente 8 preguntas. Y aquí se cubren lo que son los temas que se han visto en la primera y segunda semana. Este examen lo vamos a hacer esta semana, el día jueves. Al terminar el día jueves la clase, tenemos que tener ya terminada los tres laboratorios de la primera sección, los tres laboratorios que tiene la segunda sección. Y este, este es bien importante porque este tiene una mayor ponderación. Este dice que corresponde al examen y tendrá una ponderación del 30 por ciento de la nota final. Nos vamos aquí al progreso y vamos a ver, verdad, el espacio donde se va a levantar esta columna, esta nota de medio curso. Mire, aquí está, verdad? Él tiene su propio, su propia nota, no es parte ni de ninguna de las cuatro semanas del curso. Entonces, es importante irlas terminando a tiempo según el orden, pues, y el desarrollo de las clases que llevamos, verdad? Así es que vamos a iniciar entonces con el tema de las referencias dentro de Excel. Aquí estamos ya en la opción de la segunda sección. Mira, vamos a, a iniciar después de que vemos esos todos los temas que vamos a ver durante la segunda sección. Aquí está el tema ya de las referencias. Les recuerdo, verdad, que, que la plantilla que vamos a trabajar este día, pues, yo se las compartí en el, en el grupo, ya que después del video, pues, la plantilla que se descarga es la misma de la primera sección. Ahí se equivocaron cuando subieron esa, esa plantilla de trabajo referente a este tema, verdad? Entonces, este, yo, pues, tengo acceso a esas plantillas y por eso se las compartí en el grupo para que ustedes la descargaran y ya la tuvieran lista para poder realizar estas prácticas de las referencias. El objetivo de la lección dice que es capacitar a los estudiantes con el uso de referencias, con el objetivo de realizar operaciones con fórmulas y funciones para automatizar procesos dentro de grandes bases de datos. Dice que en Excel, por defecto, las referencias en Excel son relativas, lo que implica que la ubicación de la celda pueda variar. Las referencias absolutas significan que una ubicación no cambiará por nada y se antepone con el signo de dólar, verdad? Este es el signo de dólar a la columna y la fila que representa esa celda. Y aquí lo podemos ver, miren, B1, verdad? Representa una referencia relativa. Y en este otro ejemplo, A3 representa una referencia absoluta. Aquí está, se antepone el signo de dólar a la letra A que representa la columna y al número 3 que representa la fila 3. Una referencia absoluta se puede convertir presionando la tecla F4 en su computadora, siempre y cuando tenga activa la celda, verdad? Y en la barra de fórmulas activa usted esa referencia de esa celda y luego presiona la tecla F4 y entonces le va a aparecer de manera rápida lo que es el signo de dólar antes de la columna y antes del número de fila. Aquí lo podemos ver mucho mejor en esta imagen, miren? Referencia relativa y referencia absoluta. Antes de la letra de la columna y antes del número de la fila. Las referencias relativas dice y absolutas y aquí tenemos el ejemplo. Vamos a ver el video, con eso vamos a comprender mucho más este tema y después pues pasamos a lo que es la práctica. Bienvenido nuevamente a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a trabajar las referencias. Recuerda que existen cuatro formas de referencias. Referencia relativa, que es la que se encuentra predeterminada en Excel y también las referencias absolutas. Absoluta parcial en fila, en columna y absoluto total. En este video vamos a estudiar las referencias relativas y absolutas en Excel. Por defecto las referencias en Excel son relativas. Las referencias relativas hacen referencia a las celdas en relación a la ubicación de la celda que contiene una fórmula o una función. Cuando la fórmula o la función se mueve, hace referencia a las celdas nuevas basándose en la ubicación. Contrario a ello, las referencias absolutas no van a modificar su ubicación. Tenemos en pantalla los ejercicios prácticos para poder aprender más sobre las referencias. Excel cuenta con cuatro tipos de referencias. Referencias relativas, ya están predeterminadas en la hoja de cálculo. Referencias absolutas, estas se pueden dividir en tres. Absolutas totales, absolutas parciales en filas, absolutas parciales en columnas. Vamos a ver las referencias relativas. Tenemos un cuadro donde hemos evaluado a cada uno de nuestros empleados durante dos meses y vamos a obtener su promedio. Para ello, estamos seleccionando la función promedio y cada una de las notas que queremos promediar. Excel es una herramienta que ayuda a facilitar nuestro trabajo y a ser más eficaces. Por lo que vamos a reproducir esta misma operación matemática en los seis empleados restantes sin tener que escribir nada más y para ello vamos a utilizar las series de relleno que más adelante vamos a estudiar. Aquí ya obtuvimos el promedio de cada empleado. En todo caso, veamos que cada una de las notas promedios varían dependiendo de los resultados de cada uno de los meses de los empleados. Por ejemplo, el empleado número 5 obtuvo 6.8. Veamos por qué. Porque en el primer mes obtuvo 8.5 y en el segundo 5. Sumándolo y dividiéndolo entre dos, es decir, sacando el promedio, nos da 6.8. ¿Cómo es esto posible en Excel? Veamos, vamos a dar doble clic a esta celda o simplemente vamos a seleccionar en la barra de fórmulas lo siguiente. Para que veamos que aquí el área azul está haciendo referencia a los dos valores que tenemos al lado izquierdo. En todo caso, cuando yo escribí la función, lo hice en la primera fila. Y que cuando yo hice esto de series de relleno, lo que sucedió fue que fue modificando su ubicación de la referencia. A eso le llamamos referencia relativa. Veamos en este momento las referencias absolutas en filas. En esta tabla, presentamos los productos del 1 al 5 con sus precios. Y tenemos que calcular el precio final a partir de nuestra ganancia que tenemos ubicada en esta caja de mando. Para ello, vamos a multiplicar el valor del precio por la cantidad o la ganancia. Y esto nos da como resultado un precio final. Si nosotros utilizamos la serie de relleno, vamos a tener este inconveniente. Es un error que es probable que lleguemos a cometer. Ya que si yo, por ejemplo, me posiciono en esta celda, doy doble clic o me voy a la barra de fórmulas, observo que el área azul, tanto como el área roja, se han movido y han variado su posición, ya que he arrastrado hacia abajo el valor de la fórmula. En todo caso, para que no comentamos este error, tenemos que ubicar dentro del lugar o dentro de la celda que no queremos, que mueva su posición, una referencia absoluta en fila. Para ello, presionamos la tecla F4 o simplemente colocamos un símbolo de dólar en el lugar a donde no queremos que se haga el movimiento, damos Enter y finalmente arrastramos y vamos a tener este resultado. Si damos doble clic, por ejemplo, en este valor, vemos que el área azul se mantiene de forma relativa y el área roja es un valor absoluto en fila, ya que no hemos modificado su ubicación por más que yo he utilizado la serie de relleno. Veamos ahora la referencia absoluta en columnas. Vamos a trabajar colocando la multiplicación del valor del producto por su ganancia. Si arrastramos hacia la derecha, vamos a tener este inconveniente, un grave error. Para lo que vamos a solucionar de la siguiente manera. Nos vamos a ir siempre al área donde nosotros queremos que no se mueva la ubicación y vamos a introducir, en este caso, la referencia absoluta parcial en columnas. Ahora sí, ya podemos arrastrar hacia la derecha y tenemos los resultados que vemos en pantalla. Es muy importante que conozcas sobre las referencias relativas, absolutas, absoluta total en fila y en columna, ya que más adelante lo vas a seguir utilizando. Te agradezco la participación a esta clase y no te pierdas el siguiente video. Muy bien, ahí tenemos entonces el video del tema de las referencias relativas, absolutas y las referencias mixtas. Entonces, aquí pues está la plantilla de actividades que tenemos que descargar, pero yo creo que más de alguno ya se dio cuenta que al descargarla, pues le aparece la hoja de ejercicio de la primera sección. Entonces, no es en esa donde vamos a trabajar, sino en el libro que yo les compartí. Ya que tenemos acceso, pues, a descargar, verdad, las plantillas de trabajo. Y aquí está esta que corresponde a la que el licenciado, pues muestra por ahí en el video, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a practicar lo que son las referencias absolutas relativas, absolutas en filas, absolutas en columnas. Y por ahí vamos a pasar a, hasta aquí llega este ejercicio, pero yo voy a agregar una nueva hoja para que podamos hacer otros ejercicios de práctica y podamos practicar esto, ¿verdad? Entonces, las referencias se utilizan principalmente en Excel cuando trabajamos con lo que son las fórmulas y las funciones. ¿Para qué? Para arrastrarlas. En Excel existe algo que se llama serie de relleno o autocompletar, que es un tema que está por ahí, si no me equivoco, no lo vi en los temas de la segunda sección que fuimos a revisar. Entonces, a lo mejor está en la tercera sección, se llama serie de relleno, ¿verdad? Y consiste en que nosotros colocamos un número y automáticamente, pues, lo podemos completar, ¿verdad? Y eso mismo sucede con lo que son las funciones y la fórmula dentro de Excel. Mire, cuando usted selecciona una celda, en esta parte de acá, de este recuadro de selección, aquí podemos identificar un pequeño cuadrito o rectángulo sobre el cual, cuando colocamos el puntero del mouse, se convierte en esa cruz o en ese signo más, y en ese momento, pues, nosotros arrastramos esa selección y el dato que se tenga se va a copiar. Pero se copia y a través de las referencias relativas permite que esos datos se cambien. Vamos a comenzar aquí con la función promedio, hace él, o podemos hacer también una función suma, aunque en este caso, pues, a ver, voy a iniciar con una función suma. Miren, iniciamos toda fórmula o toda función, la iniciamos con el signo igual, posteriormente, en este caso, que quiero sumar, voy a agregar el dato de la primera celda donde quiero sumar y, posteriormente, el de la segunda celda, que en ese caso sería C5 y D5. Y el total de esta sumatoria, pues, es los 14.9. Miren, entonces, hago una función y vengo a arrastrar esa función. ¿Para qué? Para no tener que estarla haciendo de una en una. Y a través de la referencia relativa, miren, me permite que, a pesar de que yo hice la función en la celda C5, D5, porque aquí lo estamos viendo, ¿verdad? Cuando yo la arrastro para autocompletar, esa referencia relativa se ha movido. Y ya no está en la fila 5, sino que aquí, para que me genere este 14, por ejemplo, está en la fila 8. Mira, igual aquí, en el último ejemplo, para que me genere este número 18, ¿verdad? Se ha arrastrado y se ha copiado hasta la fila 11, porque ahí fue donde completé el ejercicio. Entonces, esto lo permite hacer la referencia relativa dentro de Excel y nos facilita lo que es el trabajo con los datos, con las fórmulas o con las funciones. Entonces, voy a borrar esto y voy a hacerlo con lo que es, ya le, ya, ya, voy, Jessica, permítame, solo quiero borrar. Dígame, Jessica. Estoy tratando de hacer, perdón, estoy tratando de hacer este, la suma de la primera que puso, solo que este, cuando trato de hacer, selecciono uno, pongo igual la suma y luego se despliega el... Aparece este menú con el nombre de las funciones disponibles que comienzan con esa palabra que usted ha puesto. Entonces, eso es como una ayuda o un asistente, usted le hace doble clic para confirmar de que esa es la función que quiere, se le autocompleta ya dentro de la celda y le agrega el primer paréntesis. Posteriormente va a agregar las celdas en las cuales están las cantidades que usted desea sumar o sacarle del promedio. En este caso voy a poner, yo le hago clic. Ahora, puede hacerle clic o puede usted cuando está ya trabajando las fórmulas o las funciones, si no desea hacerle clic, pues entonces se pueden escribir esas referencias de celda. En este caso, pues es C5. Aquí no hay ningún problema si la letra es mayúscula o minúscula. Voy a agregar el punto y coma y posteriormente voy a agregar el segundo dato que deseo que la función me sume, que en este caso se encuentra en la D5. Cierro paréntesis. Dígame. Esa era mi duda, que no trataba de seleccionar los dos, pero no me había visto el punto y coma. Esa era. Gracias. Bueno, cierro paréntesis y ahí está el resultado. En este caso, que lo que quiero hacer es una suma, puedo poner tanto punto y coma como dos puntos. Punto y coma o dos puntos, en este ejercicio le va a generar lo mismo. ¿Cuándo vamos a utilizar el punto y coma y cuándo vamos a utilizar los dos puntos? Se los voy a mostrar aquí, miren. Diez más diez, más diez, más diez. Aquí voy a venir a hacer la función de la suma de nuevo y les voy a mostrar cuándo vamos a utilizar los dos puntos. Miren, cuando usted va a realizar una función y usted va a operar dentro de esa función desde el primer valor hasta el último. Miren, en este caso yo estoy diciéndole a la función que me sume todos los datos que se encuentran entre las celdas B y F. Entre la columna B y F. Eso es lo que hacen los dos puntos. Miren, dice diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta. Se suma cincuenta. Voy a poner las mismas cantidades y ahora les voy a demostrar qué es lo que va a hacer el punto y coma. Y si yo quiero que únicamente dentro de esta función se sumen valores específicos, entonces yo pongo el punto y coma. Miren, ahora quiero que me agregue el dato de la D5, punto y coma, y quiero que me agregue el dato de la F5. Miren, no es una suma completa. Estoy alternando la celda, ¿verdad? Esta quiero que me la sume, esta no. Y eso es lo que voy a, cuando voy a utilizar los dos puntos o el punto y coma. Cuando usted a lo mejor no va a necesitar utilizar los dos puntos, por ejemplo, si aquí hay datos que no son sumables, son texto o algo, ¿verdad? Por ejemplo, en una planilla aquí está un descuento del seguro, aquí hay horas extras o algo que la persona no ha realizado. Entonces usted va a poner el punto y coma para que la función quede alterna entre unas columnas sí y otras no. ¿Por qué? Porque si utilizamos los dos puntos, eso significa que la infunción va a incluir todos los datos que se encuentran, desde la primera hasta el último valor. No sé si estamos bien con ese dato, de los dos puntos y del punto y coma, ¿verdad? Ahí es cuando vamos a distinguir cuándo lo vamos a utilizar. Y coma, pues por lo general no se utilizan en Excel, ¿verdad? Al menos que esté ahí diferente la configuración de su equipo, pero por lo general en un 90% diría yo, que le funciona con el punto y coma y pues los dos puntos que es para indicarle a la función, ¿verdad? Que va a sumar todos estos datos y el punto y coma es cuando voy a alternar unos datos sí y otros no. En este caso, pues igual me da ponerle a la función los dos puntos o el punto y coma porque los dos datos son los que voy a incluir dentro de esa suma, ¿verdad? Entonces me coloco ya con el resultado de esa función aquí sobre este pequeño cuadrito, ¿verdad? Que se muestra en la esquina inferior derecha y arrastro la función, ¿verdad? Y lo que sucede, ¿verdad? Es que me devuelve el valor que corresponde y compruebo de que es una referencia absoluta, ¿verdad? Compruebo, ¿verdad? Que dentro de cada uno de los resultados sí hace referencia a la fila que corresponde. Ahora, él este ejemplo lo realiza con la función promedio, igual, miren, igual promedio. Y aquí lo que voy a hacer es pues de manera rápida seleccionar las dos celdas donde se encuentran los datos, C5 y D5. Y ahora pues lo que la función me va a generar es una nota no de suma sino de un promedio. ¿Qué es un promedio? La sumatoria de esto dividido entre dos, porque en este caso hay dos datos, ¿verdad? Y hago lo mismo, miren, me coloco, ¿verdad? En ese cuadrito y arrastro. Ahora, no es un arrastre así, miren, porque ahí no le completa nada. No es en la posición que yo quiero colocar el puntero del mouse y venir a arrastrar porque ahí no está copiando nada. Es única y exclusivamente a través de este pequeño cuadrito, botón izquierdo del mouse presionado y lo arrastra y lo suelta y ahí va a ver que se va a completar. Siempre es importante venir a comprobar que cada una de las referencias de las celdas es correcta. Miren, 11, C11 de 11, C8 de 8, ¿verdad? Y comprobamos aquí con las filas que se ha hecho un autocomplete de la fórmula como es. Entonces eso es lo que nos permite las referencias relativas y esto lo hacemos con todas las fórmulas en Excel. ¿Cuándo es que no vamos a utilizar una referencia absoluta? Dígame, Jessica. Perdón, mire, es que fíjese de que estoy viendo un detalle, o sea, estoy haciendo el mismo ejercicio que usted está haciendo. Tengo los mismos datos utilizando, ahorita está utilizando promedio, ¿verdad? Y me da datos diferentes. ¿Qué es lo que le da aquí en este 7? Por ejemplo, en el primero tú se tiene 7.5, yo tengo 8.9. 8. En el retengo, ajá. Vea los datos. Estoy usando igual promedio. Igual promedio C5 2.5. Ah, no, pues eso está aquí en el área de arroz. Ahí es donde tiene que, ajá, que comprobar que un dato no es y por eso. Ajá, creo que sí, ahí, ahí, ajá. Ajá, porque me reconoció G8, dice. G8. O sea, que lo arrastró hasta aquí, mire. Sí, creería que hasta, sí, creería que por ahí lo arrastró, mire. Tiene que ver los argumentos que van dentro de la fórmula. Igual promedio C5 de 5. C5 punto y coma o dos puntos de 5, ¿sí? Sí, sí, gracias. Vale, continuamos. Los demás estamos bien. Ahí podemos ver, pues, que Jessica, ¿verdad? Ella está practicando y por eso ella rápido ahí, pues, comprueba, ¿verdad? Si le va saliendo o no. Los demás, pues, espero yo que también estén practicando, guardando todas estas plantillas. Por si se da lo que comentaban por ahí, que se los han pedido en X grupo de tal horario, ¿verdad? Usted ya va a tener ahí todo listo. Continuamos. En el caso de las referencias absolutas, se utilizan cuando vamos a hacer siempre un arrastre, una serie de relleno, pero necesitamos fijar un dato. Una referencia absoluta significa que hay una celda que está fijada a la hora de arrastrarla. En este caso, pues, queremos que la celda que se quede fija, necesitamos que sea la celda por la cual vamos a multiplicar todos estos precios. Miren, todos estos precios los vamos a multiplicar por esta ganancia del 125%. Fíjense que aquí en el tema, como lo presentan, se dice que están las referencias relativas, las absolutas en filas y las absolutas en columnas, pero en realidad solo son las referencias relativas y absolutas. Usted decide en la parte de las referencias absolutas, que es lo que va a fijar, la columna o la fila. Aunque yo soy del pensar que si necesito dejar una celda fija, pues entonces mejor la convierto en absoluta y no ando haciendo distinción, ¿verdad? A excepción de este ejemplo, en donde sí necesita, pues, dejar fija exclusivamente lo que es la fila. ¿Cuándo me va a necesitar dejar fija una fila? Pues específicamente cuando el arrastre va a ser hacia abajo, o sea, en forma vertical. Aquí necesito que esta celda G5 no se mueva cuando yo venga a practicar hacia abajo la serie de relleno. Este 31, 149 y 86 estén siempre multiplicados por ese dato. Aquí no voy a utilizar función, sino que fórmula, porque función para multiplicar, pues, no hay. Así específicamente, entonces lo más fácil es utilizar una fórmula. ¿Cuál es la diferencia? Las funciones ya están elaboradas, diseñadas por el programa, y nosotros las comenzamos a escribir y las llamamos, ¿verdad? Y las utilizamos, pero para restar, para multiplicar, para dividir, no hay funciones específicas. Entonces lo que hacemos nosotros es elaborar fórmulas y utilizamos, pues, los operadores, ¿verdad? La fleca para dividir, el asterisco para multiplicar, el signo menos para restar. Las funciones llevan la palabra, así como suma, promedio, y más adelante vamos a ver otras más. El día jueves ya tenemos la clase de las funciones. Las funciones inician siempre con el signo igual y a continuación llevan la palabra que indica lo que va a ser esa función o el nombre que tiene, porque no todas hacen referencia a lo que van a realizar. En el caso de las fórmulas, pues, como no tienen un nombre porque no existen, ¿verdad? Las iniciamos con el signo igual y posteriormente colocamos ya la referencia de las celdas. Mira, necesito multiplicar esta J5 por, utilizo el asterisco, G5 que deja donde tengo el dato de la ganancia que equivale a 125%. Voy a hacer la fórmula sin convertirlo en una referencia absoluta para que igual, como en el video, pues, podamos apreciar el error que va a suceder, ¿verdad? Ya, venimos, y me da el precio final de este producto 1 que corresponde al 88.75. Si yo hago esto sin convertirlo en una referencia absoluta, ¿por qué se está multiplicando este 75? Mira, vengo a comprobar, aquí podemos verlo, mira, dice que se está multiplicando por la G8, y esta es la G8. ¿Qué tengo en la G8? Nada, por eso es que aquí no me genera ningún valor, ¿verdad? Ningún valor genera aquí, porque cuando yo vengo a hacer el arrastre, pues, se corre también en esta columna J, y si yo no he fijado la celda, se está corriendo también ese valor hacia abajo en esta columna G. Mira, aquí está la referencia relativa, y aquí tendría que estar la referencia absoluta, pero ¿qué es lo que le hace falta? Que le agregue el signo de dólar. Ahora, en la primera, en el primer ejercicio, en este caso que se encuentra en la fila 5, pues, no me genera ningún error. El error está aquí, ¿verdad? Mira. J6 por G6, ¿y qué tengo en la columna G6? Nada, por eso no le da nada. J7 por G7, ¿qué tengo en la G7? Nada. ¿Qué tenemos en la G9? Nada. Entonces, lo que tenemos que hacer en este caso es convertirlo, ¿verdad? Ahora, con la tecla F4, fíjense que en mi laptop no funciona esa abreviatura de convertirla con la F4. Entonces, tengo que directamente, pues, poner el signo de dólar. Antes de la G y antes de la del número 5, aunque en este caso que es en fila, mire, no necesito colocar el de la columna, porque como el arrastre lo estoy haciendo hacia abajo, ¿verdad? Únicamente necesito fijar el número 5 de esta referencia de esta celda. Y ahí está, mire, la referencia G5, entonces yo ahora lo puedo arrastrar y no se va a cambiar en ningún momento la columna y tampoco se va a mover la fila, mire. Este 107, ¿verdad? Corresponde de multiplicar ese 86 que se encuentra en la columna J7 por la G5. Mire, ahora ya no tenemos así en posición paralelo, ¿verdad? Los dos datos, sino que tenemos fijada lo que es el 125% que corresponde a esa ganancia. No sé si hay dudas hasta aquí. Dígame, Ivette. ¿Importa dónde uno va a colocar el signo de dólar? Porque vi yo en el video que cuando ella lo hace con las referencias en columna, lo pone en otra posición. En el caso de las filas, como en este caso que yo voy a utilizar únicamente la fila 5, pues entonces sí es requisito que yo fije la fila 5. En este otro ejemplo, sí es requisito que yo fije la columna. Todo es dependiendo hacia dónde va a hacer usted la serie de relleno, porque como les digo, en este caso lo voy a hacer hacia abajo, pues no necesito colocar el signo de dólar antes de la G, porque la columna no se mueve cuando yo hago el arrastre hacia abajo. Se va a mover la columna cuando yo venga a hacer el arrastre en forma horizontal. Entonces aquí necesito colocársela a la columna, más no a la fila, porque como lo voy a arrastrar en forma horizontal, nunca se va a cambiar de la fila. A ver, aquí está el dato. Nunca se va a cambiar de la fila 5. Ahora, lo que yo les decía, yo prefiero colocarlo, convertirlo en una referencia absoluta y colocárselo a los dos. Antes de la columna y antes de la fila. Y de esa manera, pues me aseguro, ¿verdad? Que en este ejercicio, pues, y me aseguro que dentro de esta celda los datos no se van a mover. Mira, antes de la columna y antes de la fila. Pasemos a este ejemplo. Por ejemplo, en este caso, este número de estos productos lo vamos a multiplicar por este 1.25. Entonces, tengo igual P5 por M5. Lo voy a hacer igual, sin convertirlo en una referencia absoluta. Mira, en el primero siempre nos va a generar el resultado porque no lo estamos arrastrando. El problema es cuando comenzamos a arrastrarlo, ¿verdad? Aquí está ya incluyendo como se arrastra en forma horizontal. No va a cambiar la fila, sino que lo que va a cambiar es la columna. Va a incluir, ¿verdad? Las columnas donde no se encuentran los datos. En este caso está incluyendo la columna N. Por eso es que no nos genera ningún valor. Pero en este caso está incluyendo la columna, la celda O. O, la columna O, que en ese caso pues ya tiene texto, ¿verdad? Por eso es que nos está dando este error de valor. En este otro caso está multiplicando lo que es el 149 por la P5. Porque como lo vengo arrastrando, ¿verdad? Entonces, él también se va a ir moviendo de fila. Mira. Y me genera todos estos datos pues que en realidad no corresponden a lo que yo necesito. Porque aquí ya incluyó la columna Q. Entonces, lo que necesito de nuevo, ¿verdad? Es convertirla en una referencia absoluta. Antes de la M yo la voy a hacer total. Cuando usted coloca el signo de dólar antes de la columna y antes de la fila, entonces se llama referencia absoluta total. Porque ha fijado tanto la columna como la fila. Antes de la M y antes del 5. Y ahora sí, lo puedo arrastrar y en ningún momento se va a cambiar la multiplicación a este 1.5, 1.25. Porque está fija esa columna. En resumen, ¿qué es una celda con una referencia absoluta? Es una celda que está fija. Mira. Es una celda que está fija dentro de la cual no se va a mover. Porque hacia ella necesito, ¿verdad? Estar realizando una operación. No sé si hay dudas. Dígame, Jessica. Perdón, yo quisiera que volviera a repetir ese porque como que me quedé aquí en la práctica. ¿En este? Ajá, en ese. En ese, exacto. Este, a diferencia del otro que tiene la absoluta en fila, ¿verdad? Este lo tiene en las columnas porque el arrastre que vamos a hacer es horizontal. Por lo tanto, dijimos que vamos a convertirla en una referencia. Aquí igual lo que me está pidiendo es el precio final incluyendo la ganancia. Entonces, en ese caso, pues lo que tengo que hacer es una multiplicación. En este caso, la multiplicación sería P5, ¿verdad? Que es aquí donde se encuentra ese producto 1, por M5. Y en este caso, únicamente necesito dejar fija lo que es la columna. Mira. Voy a dejar fija únicamente la columna. No voy a tocar lo que es el número 5 para que vean que igual no va a funcionar. A ver si fijamos la fila o no. ¿Por qué? Por el tipo de arrastre que estoy haciendo, siempre va a ser en la columna, en la fila, perdón, 5. Mira. La fila no se va a mover siempre que hagamos el arrastre en posición horizontal. Ahora, yo personalmente, si tengo que dejar el dato de una celda fijo, pues entonces me aseguro y le coloco el signo de dólar al inicio de ambos y deja de ser una referencia absoluta en columnas y se convierte en una referencia absoluta total. ¿Por qué total? Porque está fija la columna y la fila. Mira. No cambia, ¿verdad? No cambia, se va a mantener igual. Ahora, voy a hacer este mismo ejemplo de nuevo. Vamos, ahí tenéis otro ejemplo. Aquí voy a pegar. Aquí. Mira. Y por aquí voy a, vamos a ver, aquí voy a agregar otro. Y aquí vamos a agregar, por ejemplo, el IVA. Mira. Para hacerlo con otro tipo de ejemplo. El IVA, pues ya sabemos, ¿verdad? Que es del 13%. Mira. Entonces, a estos productos, digamos que este es el precio. Y aquí necesitamos el precio. Aquí necesitamos lo que es el IVA de estos productos, ¿verdad? Voy a hacer esto un poco más grande. Y aquí le voy a dar un poco de zoom para que podamos ver. Estilo de celda. Y aquí tenemos ya donde necesitamos obtener el IVA de estos productos. Entonces, si yo no utilizo una, si yo utilizo una referencia relativa, mire. Para sacar el IVA igual tengo que hacer una multiplicación, ¿verdad? Y entonces lo puedo hacer fácilmente por el 13%. C13, o sea, 71 dólares por el 13%. Y aquí tengo ya el total de IVA de estos 71, que equivale a 9.23. Entonces, si yo lo trabajo con referencia relativa, una vez que ya tengo el resultado, vengo y lo arrastro. Y el resultado es correcto porque estoy multiplicando cada una de estas cantidades. ¿Por qué? Por el 13% que lo incluí dentro de la fórmula con una referencia relativa. Ahora, lo voy a hacer, este mismo ejemplo, con una referencia absoluta. Mira, por G2. ¿Qué voy a hacer ahora? Convertir ese G2 en una referencia absoluta. Lo arrastro y se completa. ¿Cómo lo estoy haciendo ahora la multiplicación? Aquí, con ese 13%, ¿verdad? 149 por este 13% que se encuentra en la columna G2. Ahora, alguien puede decir, no, pero yo más fácil, mejor incluyo el 13% dentro de la fórmula y así no lo tengo que convertir en una referencia absoluta. Y es válido en este ejercicio, pero en Excel hay funciones ya de nivel intermedio y nivel avanzado donde usted viene a generar aquí resultados, tal y como se lo mostré en el ejercicio del día viernes con la tabla, creo que fue, y usted tiene los datos en otra hoja. Entonces, cuando usted está trabajando datos que se encuentran en otra hoja de cálculo, ¿verdad? Tiene ciertas cantidades aquí, está trabajando consolidados. Consolidados significa que usted, por ejemplo, tenga ventas de enero, ventas de febrero, ventas de marzo y venga a tener en otra hoja la sumatoria de todas esas ventas o los promedios de notas, por ponerle un ejemplo, y entonces en esos casos, pues es conveniente convertir eso en una referencia absoluta para evitar que cuando usted esté completando o cambiando los datos, pues esos datos se vayan a cambiar, ¿verdad? Sobre todo cuando, como le digo, no está en hojas que usted tiene aquí a la vista, sino que están en otras hojas de cálculo, pues entonces es conveniente convertirlas en referencia absoluta. Además, cuando, ¿se recuerdan cuando hicimos la copia de la imagen vinculada? También ahí pudimos ver, ¿verdad? Que Excel lo trabajaba como una referencia absoluta, entonces tenemos que irnos familiarizando con este término de referencia absoluta. Otro ejemplo en el que usted tiene que hacer referencia y no usted agregar el dato, por ejemplo, del seguro, en el caso de las planillas, el descuentos o adelantos, que se yo, igual, ¿verdad? Dentro de una planilla, es porque en Excel no trabajamos con cantidades como, por ejemplo, el 13% del IVA, sino que trabajamos con datos de las celdas para evitar que cuando estos datos se cambien, usted tenga que volver a hacer la función. En este caso, pues cuando tenemos referencias absolutas y los datos de las celdas se cambian, lo único que le va a cambiar es el resultado, pero no tiene usted que volver a realizar la función, porque digamos, pensemos así, que de aquí para mañana dicen ya no es el 13% el IVA, sino que ahora ya es el 14, ¿verdad? Entonces, si usted tiene toda una base de datos en donde usted maneja el IVA, a ver, voy a borrar esto, en donde usted maneja el IVA, ¿verdad? Usted dice, no, es que yo mejor lo vengo a hacer aquí multiplicado así por el 13%, y me sale mejor, entonces, vaya, está bien, pero ya, ¿verdad? Haciendo una suposición que ese dato se cambió y nos dicen va a ser 3.5 o va a ser 14, entonces usted tiene que ir a modificar este dato dentro de la función de la fórmula, mientras que si usted ya lo tiene con una referencia a celdas, ¿verdad? Vamos a hacer aquí el ejemplo, mire, 14%, y entonces aquí hacemos el ejemplo en donde ya lo tenemos a esa referencia de esa celda, mire, por ese dato, ¿verdad? Ese 14% la convertimos en referencia absoluta, la arrastramos y ahí está. ¿Qué sucede cuando viene, ah, teníamos aquí el 13%, mire, entonces todos los datos se van a cambiar automáticamente, pero luego nos dicen, no, hoy va a ser el 14%, mire, todos los datos se van a cambiar automáticamente sin que nosotros estemos tocando la fórmula. Por eso es que en Excel se trabaja con referencia de celdas, más no los datos de decir yo voy a sumar 5 más 5, no, usted va a sumar C5 más D5. No sé si estamos bien hasta aquí o hay dudas, preguntas. Es el momento, ¿verdad? Ya que tenemos, creo que faltan ocho minutos, quedan ocho minutos todavía. No sé si les quedó claro este ejemplo que hice. Y más adelante, fíjese que hay unos cuadros bien bonitos donde se trabajan el tema del administrador de nombres y todo eso. Y por ahí igual voy a seguir reforzando lo que son las referencias relativas o absolutas porque hay un cuadro en donde tienen los vendedores, los precios, y creo que es el día de mañana con el administrador de nombre. Y ahí se trabajan los datos como de una plantilla. Entonces ahí se tienen los datos para practicar lo que es el descuento del seguro, de la AFP de renta. Y igual ahí se pueden seguir practicando las referencias absolutas. En este caso lo voy a corregir porque ya lo habíamos puesto con 14, ¿verdad? Lo corregimos al 13, mire. Y de nuevo pues va a cambiar, ¿verdad? Va a cambiar todo. ¿Qué es lo que nos falta aquí? Hacer una sumatoria, ¿verdad? Ya vimos bastante la suma de función. Ahora, en el caso de obtener una suma dentro de Excel, pues lo puede hacer con la función suma, lo puede hacer con este ícono de autosuma, o pues únicamente lo hace con, ¿verdad? El signo es más para sumar, mire. C3 más D3. ¿Cuándo va a necesitar dentro de las fórmulas o funciones de Excel paréntesis? Cuando vaya a utilizar más de dos operaciones matemáticas de búsqueda, de referencia, de lo que sea. ¿Qué significa? Que no va a necesitar solo sumar, sino que después va a multiplicar, ¿sí? Entonces ahí es donde tiene que colocar los datos dentro de paréntesis. Ahora, en el caso de las funciones, sí, porque ellas ya están elaboradas por el programa y ya llevan ese orden. En el caso de las fórmulas que nosotros hacemos, mire, C3 más D3, ¿verdad? Y ahí tenemos el precio total. Aquí no necesito convertirlo en absoluto. ¿Por qué? Porque necesito que se sume ambos, ¿verdad? Tanto el dato de la C como de la D, y que sea paralelo, o sea, en la fila 3, fila 4, fila 5, 6, y hasta la fila 7, mire. Este sería ya el precio total en base a ese IVA que acabamos de sacarle a estos productos, ¿verdad? Con ese precio que solo nos trajimos esos datos del primer ejercicio para que pudiéramos de nuevo reforzar las referencias relativas y las referencias absolutas. Miren, absoluta, relativa, para hacer la sumatoria. Y aquí que estábamos viendo, ¿verdad? Cuando utilizar la coma, el punto y coma, cuando utilizar los dos puntos, perdón, y el punto y coma, y aquí pues que vimos las referencias. Absolutas, absolutas de columna, absolutas de fila, y relativas, tanto como con suma, como con promedio. Dudas, preguntas, estamos bien claros en este tema ya de las referencias. Entonces, al hacer uso de las referencias, siento, bueno, pienso que sale mejor así como usted lo hace, que ya quedan fijas por completo. O sea, no anda entre relativa y absoluta, sino que se puede usar la absoluta en cualquiera de los dos, sea en fila o sea en columnas. Sí, sí. Es mucho mejor porque para evitar, a lo mejor se tiene alguna duda, si alguien, ¿verdad?, que no identifica mucho las filas o las columnas, a lo mejor diga, ¿y aquí qué tengo que dejar fija la columna o la fila? Entonces, si usted tiene esa duda, mejor deje fija las dos. ¿Verdad? Para estar mucho más seguro, pues mejor se dejan fijas las dos. ¿Verdad? Lo mismo va, el mismo resultado le va a generar si usted deja fija la columna o si usted deja fija la fila, siempre y cuando tenga claro qué es lo que va a dejar fijo. Y en el caso de que no lo tenga claro, únicamente sepa que tiene que fijar esta celda, pues entonces mejor conviértala en absoluta de columna y de fila para evitar que se vaya a confundir, ¿verdad? Si no sabe si es antes de la letra o si es antes del número, pues entonces mejor coloque eso a los dos y de esa manera pues ya la deja fija. Pero... Sí, en lo personal siento que es más práctico así como usted lo hace. Uno tiene que estar... Bueno, uno quizás que es principiante, ¿verdad? Ajá. Que fijo, celda o columna, columna, celda, cuál era, dónde lo pongo. Entonces, haciéndolo así como usted menciona, mucho más práctico. Sí, y sobre todo que si usted está trabajando en una... Bueno, que no es lácteo. En mi lácteo no sé por qué no me agarra al apretar el F4. Siempre se me pone a cambiarle el brillo. Pero si no, lo más fácil es que usted se coloque, por ejemplo, en medio. Aquí, como que yo quisiera fijar la Q5. Usted le hace clic en medio de la letra I del número y presiona F4 y él se lo convierte a absoluto. Entonces, por eso es mucho más fácil que estar viendo a dónde se lo va a colocar porque con F4 él se lo coloca a ambos y entonces quizás por eso me he acostumbrado a hacerlo así. Porque cuando no estoy trabajando en esta lácteo, pues entonces solo le hago clic en medio aquí, por ejemplo, de la J5, F4 y ya no ando viendo si es fila o si es columna la que tengo que fijar porque me queda absoluta. ¿Verdad? Pero sí, aquí, pues en este ejemplo, tal y como lo muestra él en el video, pues se tiene que mencionar, ¿verdad? La absoluta en fila y la absoluta en columna. Pero igual, para mí, pues por la misma práctica que hago de solo hacerle clic en F4, clic en medio de la letra y del número y luego F4, entonces él me lo convierte en absoluta y no me ando deteniendo si tenía que fijar la fila o si tenía que fijar la columna porque si me quedan ambos fijos, pues mucho que mejor, ¿verdad? Así es que... Pero bueno, es bueno saberlo porque aquí la F4 a mí tampoco no funciona, se activa otra función de la computadora, entonces no va a hacerlo manual. Ajá, entonces si lo va a hacer manual, pues igual, ¿verdad? Tiene el cuidado de ponérselo a la fila o a la columna o a los dos también para evitar ese tipo de errores, ¿verdad? Y lo más importante es siempre ir a comprobar. Siempre ir a comprobar. Usted, ¿verdad? Hace la función y la arrastre y la completa, pero siempre es importante ir a comprobar, mire, en la barra de fórmulas, siempre, ¿verdad? Usted active la función y hágale clic al final para que identifique, ah, pues sí, estoy multiplicando 149 por ciento, 25 por ciento. Esto es importante porque a lo mejor aquí nos está dando un dato y nosotros decimos, no, si ese dato me dio, pues está bien. ¿Sabe usted que está bien? Mejor se asegura. Activa la celda y le hace clic al final de la barra de fórmulas a donde termina la fórmula o la función que ha utilizado y ve la referencia de las celdas que se han incluido, ¿verdad? 31 por el 125 por ciento. No es que vamos a decir 31, ah, pues me da tanto, ¿verdad? Sino que identificar que sí se ha incluido esta celda y que sí se ha incluido la absoluta que corresponde. Igual aquí. Sí, sí, ¿verdad? Tenemos el 86 por el 1.25. Sí, corresponde a las celdas que yo necesito que se multiplique. En cada uno de los ejemplos siempre es importante, mire, ir a identificar cuáles son las celdas que hemos incluido porque en algún momento a lo mejor nos podemos equivocar. ¿Cuándo nos podemos equivocar? Cuando a veces estamos haciendo de forma manual, estamos incluyendo las celdas y a veces nos perdemos, venimos con C4 y después D5. Entonces ahí ya va a quedar, a ver, aquí le voy a hacer un ejemplo de 5. Entonces ahí venimos y comprobamos, ah, que hay un desnivel. Entonces aquí me equivoqué, ¿verdad? Venía en la fila 4 y de repente la agregué en la 5. Eso es lo que sucede cuando lo estábamos haciendo manual de uno en uno que nos puede surgir ese error. ¿Y qué sucede si ese error nos pasa al inicio? Entonces en todos, cuando vengamos a arrastrar, aquí esta ya no tuvo con qué sumar, por eso me quedó el mismo 31, mire. Siempre se va a ir bajando uno, 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 ¿verdad? Entonces en la última y ahora, ¿y el resultado de todo esto sería correcto? No, ¿verdad? No es correcto, mire. Entonces siempre es importante ir a revisar, ¿verdad? Que los datos que tenemos dentro de la función son correctos, porque a veces entre tanto, haciendo una y otra cosa, en un descuido se nos puede pasar. Y nosotros vemos el resultado aquí del número y vamos a decir, ah, pues sí, son correctos, ya me dio. Porque a veces solo decimos, no, sí, ya me dio, ya me resultó, aquí tengo una cantidad. Y no nos venimos a detener, a ver eso, ¿verdad? Entonces siempre es importante. Dígame, Jessica. A mí me pasó el primer error cuando le comenté, es de que yo lo estaba haciendo y a la hora de, en lugar de darle enter, como que seleccionaba otra celda. Entonces me estaba jalando otra celda más. Sucede, sucede también, ¿verdad? A veces no nos percatamos y solo le damos enter o solo movemos las flechas cursoras y ahí podemos agregar otro valor. Entonces yo por eso siempre digo, hay que ir a revisar si la fila y la columna es correcta para corroborar que esos datos son exactos, ¿verdad? Se nos fue la hora de clase. Siento que se nos pasa un poquito rápido el tiempo. No teníamos para el día de ahora examen, lo tenemos hasta el día de mañana que vamos a trabajar con los formatos. A mañana nos toca los formatos condicionales. Creo que sí vamos a, tenemos esta plantilla para descargarla. Igual creo que voy a abrir otra para que vayamos ahí reforzando un poquito más el tema que vamos viendo, ¿verdad? Así es que, pues aquí estamos ya avanzando en lo que es la segunda sección de clase. ¿Verdad? Que pasen una feliz noche. Agradecerles su tiempo, su participación y disposición, ¿verdad? A ir a estar aquí conectados de siete a ocho de la noche. Nos conectamos de nuevo el día de mañana, primero Dios, a las siete de la noche. Que pasen una feliz noche. Buenas noches y gracias. Bueno, feliz noche para todos. Gracias. 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 Gracias.